¿Tú te lo crees, men? Yo me lo creo, men. El borrillo de poder ha sido hallado. Todos estos largos años ha estado en la barranquilla. Delante de mis cojones. Y tú eres tonto, en tu casa no lo saben. Tu pasión por el crack de los gitanos te ha convertido en un viejo verde. Pero aún no hay chinas, la suficiente es como para fumarnos unos cuantos petas sin que nadie lo sepa. ¿Petas? ¿Cuántas petas crees que nos quedan? Las chinas están comenzando a extinguirse. Él quiere fumárselo todo. Y él no se cansa nunca. Confinado en su chabola, el señor de Pordor se lo fuma todo. Su boca se fuma perros, tierras, nubes y cera. ¿Y sabes lo que me fumo, porrandal? Un gran porro. De hierba. Rodeado de llamas. Sí, un peta. Está trayendo todos los porros hacia él. Muy pronto se habrá fumado tantos porros que no quedará ni uno en la Tierra Media. Y tú fumas. ¿Cómo? Tengo una china. Esta china no me cabe en un peta, porroman. Claro. ¿Por qué crees que fumo tanto? No todos los gitanos comunes tienen una china como esta. Vamos a taparlo que esto se va a llenar de polvo. El porro está más fumado de lo que te piensas. Los yonkis de Sauron han empezado ya a rulárselo. Los yonkis han salido ya de minas por gul. ¿Los yonkis? Cruzaron el estrecho de Gibraltar con la patera de su madre. Perseguidos por la guardia civil. Están en la branquilla. Encontrarán el porrillo. Y se fumarán a su portador. ¡Qué mierda! ¡Coño! ¿No creerás en serio que un yonkis puede fumarse el porro de Sauron? ¡Nadie puede fumarlo! Para fumarse esa china... ...hay que tener pelotas. Debemos fumárnoslo por andalos. Hace mucho que no fumo. Una calada tú y otra yo. Dime... ...porreta... ...o aquí va a compartir contigo... ...un yonkis estúpido... ...esta china tan maravillosa. ...aarra. ...o aquí va a haber... ...no me ha quedado. ...no es important, pero no seguro para ver a dónde lo ya se le ha robando. Te he dado la oportunidad de fumácelos libremente, pero tú ya has convertido en un sonido golista, coño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!